ok chicos son las 4 y cuarto de la mañana y este viaje y este videoblog empieza primero que todo quiero hacer la transición cambiando mi ropa ya saben como es así que vamos a hacerlo una transición bien bacana vamos a hacerlo de mi manera mejor listo muchachos estamos cambiados estamos listos listos para la guerra pero estamos listos estamos lindos vamos para la casa y allá les muestro el resto vámonos un momento falta vámonos ok chicos nos vamos para la casa y allá nos está esperando la familia que mi semana también está filmando su perspectiva entonces después miraré como lo mezcló en edición pero todos estamos listos nos vamos muchachos ok chicos acabamos de llegar a la casa son exactamente las 6 y 40 de la mañana exactamente casi hora y media desde que salí porque vivo muy lejos vivo hasta las afueras de la ciudad miro por la ventana y veo melgar increíble increíble bueno muchachos vamos a llegar vamos a arreglarnos y en un instante estamos listos les vamos al proceso vámonos ok chicos antes de que se me olvide hoy vamos para villavicencio meta la capital del llano también conocida como la puerta del sol es un lugar espectacular vamos a hacer este mi primer vídeo blog y al final les cuento mis experiencias a ver cómo cómo es grabar el primer vídeo blog gracias gracias es la cara de valentino valentina fácil gracias 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 Lorenzo te van a poner el pañal no Lorenzo conmigo pero me frenaba si frenaba y me llamaba atrás eso a ver si veníamos nosotros si si hola hola jjejeje jjeje 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 j quote jjeje 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 j e Esto es muy bello Lorenzo, mire para acá, está mirando ma, mira a dónde me va a llevar César, no, no, mira, va para YouTube, va para YouTube y no para el otro mundo, sino mira para la gente. Una hora después, bajando a comer muchachos, tenemos los oídos tapados todos, ¿cierto? ¿Están haciendo los oídos tapados? Harto. Ay muchachos, ¿qué pasó con Lorenzo? Bueno muchachos, nos acabamos de bajar a comer, a desayunar o a almorzar, ¿esto qué hora es? Desayuno, desayuno. ¿Cierto? ¿No vas a desayunar? Ya, ya tengo dos, tú le costas hablar como siete veces. Hicimos una pequeña parada para comer, porque el viaje todavía falta, más o menos dos horas. Vamos al carrito ahí, vamos a comer muchachos. ¡Uy! Ahora sí, uy por madre. A ver, ¿cómo estamos? Eh, pero está bonito esto. Me gusta. ¿Qué pasó, madre? El perrito le da mucho pelo. ¿Ahí qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Al spa? ¿Al spa? ¿Usted quiere ir al spa, Lorenzo? ¿Quiere al spa? Sí, llevamos, ¿cuánto? Pero a Lorenzo le gustó el viaje, ¿cierto? ¿Le gustó el viaje, claro? ¿Por qué sí se la pasas con la ventana? Se paga, se le gustó. Llevamos más o menos fotos. Acá sí está haciendo frío en este lado. ¿Todavía no va? A más frío, a más frío. A más frío, a más frío. Sí. Pero aquí no está tan frío, aquí lo que pasa es que está muy nublado. Pero se nota que está haciendo frío. Claro. Nos llegó el caldo, muchachos. Uy, primero para mí. ¿Verdad pues? ¡Qué delicia! Bueno, muchachos, vamos a pegarle este caldito, papá. Vamos a probar a ver qué tal. Sí, sí, rojo. Sí. Luis, ¿está bien lisa? Este frío que tengo. Ah, maldiscoso. Bueno, muchachos, acabamos de desayunar, casi almorzar. Le vamos a arrancar otra vez a ver si más o menos en dos horitas ya estamos en Villavicencio. Así que, nos vemos ahí. Villavicencio. ¿Cuántos salen los tres? Ah, sí, perfecto. ¿Ve una? ¿Ve una? Listo. Vale. No, perfecto. Pagamos los tres de una vez. Excelente. Perfecto. Bueno, más o menos los tres peajes valieron, ¿cuánto? 47.600 me parece, si no estoy mal. Por eso, como íbamos a esa información, se pagan los tres peajes de una vez para no tener que irlos pagando cada rato. Bueno, chicos, nos detuvieron los policías. Están haciendo su revisión ahí atrás. Pues nos requisaron y todo. Ah, pues lo que pensó es que me estaba atacando, ¿sí? Sí, sí. Ah, sí. Ay, qué ron. Va a ser muy duro. Cerraron la vía por 20. Vamos a esperar aquí 20 minutos y seguimos. Es cámaras. Suavecito. De una, de una, de una, de una. Eso. ¿Es que ellos utilizan eso? Sí, claro, las señales. Muy bien. Ojo, suave, suave. Suave. Gordito, por ahí. Uy, que nos llamó el gordito. Llegamos, muchachos. Después de un largo viaje. Tanto tiempo sin verte, por Dios. Uy, yo no sé, pero qué calor. Dios mío. O sea, sí siento el calor, güey. Vamos a ver, la encuentro de la familia, muchachos. Qué bobo, tía. Qué hermosa. Hola. Se siente el calor. se siente el calor Martina, ¿qué se siente? Siente como una humedad caliente ¿Qué? Sí, es rico No entiendo tu forma de ver la vida No, está chévere, ¿para qué? Bueno, muchachos Nos trajeron tintico No, pero con este calor Y no tomando tinto, eso es mucho vicio ya Uy, tía, ¿qué es eso? Ah, vea, camisita Cachaturas, carnecita Uy, qué delicia Es que ahora la ventana Es que no sopla ¿Sí? No, es como está, ve, tengo que estar fumando Es como que porque estoy sudando Y visto la otra es de rato ¿A qué de tu suena? Sí, como Tocas rematar con agua panela Uy, con no Toca Bueno, chicos Vamos para la piscina ¿Cierto? ¿Tenemos qué? ¿Dos horas? Dos horitas Porque si eran a las 12 Porque el señor se va a almorzar hasta las 6 de la tarde Tres horas de almuerzo Cuestionable Bueno, muchachos Vamos a la piscina Ya les grabamos Bueno, muchachos Uy, yo no vi esta puerta Uy, se cae bien Meta la puerta, por favor Pues ya vamos a grabar bien ¿Dónde está el trípode? ¿Qué le hicieron? ¿Dónde estás? Yo pensé que usted se refería al aro No, pero el aro para qué No será Para meterle luz debajo de la piscina Estamos listos Vamos a armar esto, muchachos Y ya nos vemos 24 horas después Bueno, muchachos Acabamos de llegar al Centro Comercial Viva Aquí en la ciudad de Villavicencio Así que vamos a ver Que nos encontramos por ahí Pero está lloviendo muchísimo Así se escucha bien la voz Esperemos que sí Bueno, Nicole ¿Algo que decir del Centro Comercial? Pues yo ya la había visitado Así que Lo dejo usted ir Grande Pero está lloviendo muchísimo Muchísimo, muchísimo Llueve, escapa Hace sol ¿Sabes qué lo van a hacer al Centro Comercial? Que hay una luz perfecta para grabar Bueno, muchachos Les presento Centro Comercial ¡Suscríbete al Centro Comercial! 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 en otra mesa una gigante no, mitad colombiana y mitad hawaiana bueno muchachos acabamos de pedir pizza colombiana sabor colombiano no lo había visto vamos a probar a ver que tal ahí está bien muchachos nos trajeron una uva de más ¿cierto? el sabor colombiano está espectacular ¿cierto? el sabor colombiano está espectacular acá es de carnita con guiso ahí también dice ahogado bueno muchachos acabamos de terminar de comer no vamos para tomar cervecita ¿ya te vas a vomitar? ¿vas a vomitar para darle estación al video? no ¿me avisas? no ¿me avisas? no dos muertos y dos minutos más tarde casi que nos sale el chino nos fuimos bueno chicos vamos a ahogar en playtime se nos hizo demasiado tarde muchachos de verdad nos vamos ya para la casa bueno muchachos tenemos problemas de espacio nueve personas en un carro de cinco ¿qué pasó? ¿se organizaron o no? me voy a subir veinticuatro horas bueno chicos ya hemos por terminado este paseo vamos a comer unas sableas en el local de confianza y de ahí ya nos vamos para la casa de ida para Bogotá adiós Villavicencio me voy a subir me voy a subir just a find somewhere that finally feels like home ok chicos volvimos primero que todo perdón por ese cambio tan brusco de escena muchachos pero es que anoche llegamos súper cansados chicos un viaje que vio tomar dos horas nos tomó prácticamente cinco horas por el tráfico una vez entramos aquí a la ciudad de Bogotá llegamos súper cansados yo no quería saber de nada yo tenía que cerrar por allá para la porra yo estaba súper cansado entonces bueno lo importante es que llegamos con bien y eso es lo muy importante en resumen el viaje estuvo espectacular el clima súper delicioso muchachos Villavicencio Meta es una ciudad espectacular como ustedes lo pudieron ver eso que solo pudieron ver un fragmento súper chiquito de todo lo que hay en Villavicencio Meta pero fue espectacular muchachos también les pido disculpas porque yo sé que en algunas partes del video estaba súper desestabilizado pero muchachos yo parecía un viejito con parques no me lo vi pero bueno muchachos lo importante es que se pudo ver se pudo mostrar las cosas como ustedes saben fue el primer video vlog yo agarré el teléfono yo agarré como cayó esa vaina espero que les haya gustado mucho ya saben me gusta compartir si les gustó y eso sería todo muchachos nos vemos en otra en otra entrega que no sé cuándo será pero bueno esperamos que sea muy pronto nos vemos muchachos bye bye